Según las autoridades de movilidad, desde las cerca de cuatro millones de licencias que se vencen este año, solo se ha logrado la renovación de un millón de ellas. Desde el Ministerio de Transporte señalan que en las entidades territoriales no hay más plazo. Ya no hay más plazo, ya no hay más excepciones, no hay más extensiones. Vamos desde nuestra Secretaría de Movilidad a estar haciendo los controles normal que se hacen, rigurosos en este caso del porte de la licencia y que esté, digamos, vigente. Aclararon las autoridades que con la fecha de vencimiento no se aplica una sanción de manera automática. Sin embargo, si usted sigue conduciendo con la licencia vencida y es requerido por las autoridades de tránsito con esta condición, será acreedor a una sanción de ocho salarios mínimos diarios legales vigentes, lo que corresponde a 309.344 pesos más la desmovilización del vehículo. No es que vayan a entrar todas en vencimiento y por derecha ya van a tener un comparendo. No, de acuerdo a que las autoridades de tránsito van a hacer los requerimientos por la rutina de nuestras actividades de control, pues ahí mismo se van a observar aquellas personas que no han renovado la licencia. Vamos a habilitar 25.000 posibilidades para que contacten vía cita su posibilidad con los CRC, adicionalmente que las autoridades locales también puedan atender sus requerimientos. Y la recomendación, si no tiene su licencia al día, no tiene su licencia habilitada y estaba dentro de las obligatorias para renovación, no saque su vehículo. Para el trámite se debe presentar original y copia de la licencia a renovar, del documento de identidad y no tener multas pendientes. Más cerca Belén, más cerca Pobrado, Sao Paulo, que en este caso es el más grande, porque ahí también contamos con un centro de renovación de los conductores y también tenemos esto Premium Plaza. Se estima que 393.575 personas que deben renovar su licencia en diferentes lugares del país tienen multas por pagar en la Secretaría de Movilidad de Medellín. En la ciudad están habilitados varios puntos para el trámite.